Buenos días hermanos televidentes del canal 12, nuevamente estamos con ustedes con su programa Familia Imagen de Dios. No hacen antes saludarlos con el cariño de siempre, agradeciendo sus oraciones en estos momentos que todos manejamos. Estamos en las manos de Dios y Él va escribiendo nuestra historia de salvación, aún en todas estas dificultades que día a día nuestros ojos ven, nuestros oídos oyen. Les ruego de corazón que nos mantengan o me mantengan en sus oraciones a toda la iglesia nicaragüense, a todos los sacerdotes. Son momentos de prueba, pero un momento que Dios nos permite para que todos vivamos en la paz de los hijos de Dios. Hoy comenzamos el tiempo de Adviento, muy importante para la familia. ¿Por qué? Porque es la encarnación donde nace la familia, donde tiene su sentido teológico la familia como tal. Y quiero comenzar con un documento magistral de San Juan Pablo II, hacia el tercer milenio, tercio milenio adveniente, se conoce, donde se refiere justamente a la encarnación para aterrizar en la familia. Y dice el número dos de este documento lo siguiente. Lucas en su evangelio nos ha transmitido una concisa descripción de las circunstancias relativas al nacimiento de Jesús. Sucedió que por aquellos días salió un edicto de César Augusto ordenando que se empadronase todo el mundo. Iban todos a empadronarse cada uno a su ciudad. Subió también José desde Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y familia de David para empadronarse con María, su esposa, que estaba en cinta. Y sucedió que mientras ellos estaban allí, se le cumplieron los días del alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y le acostó en un pesebre porque no tenía sitio en el alojamiento. Se cumplía así lo que el ángel Gabriel había revelado en la anunciación. Se había dirigido a la Virgen de Nazaret con estas palabras, Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Estas palabras habían turbado a María y por ello el mensajero divino se apresuró a añadir, No temas María porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz a un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. La respuesta de María al mensaje angélico fue clara, Y aquí la esclava del Señor, ama, hágase en mí según tu palabra. Nunca en la historia del hombre tanto dependió como entonces del consentimiento de la criatura humana. Y termino con este número dos para continuar en las próximas semanas lo siguiente. Pero solamente quiero relevar algunas cosas importantes que vienen en el caso Ahora que estamos empezando el Adviento para terminar con la fiesta de la Sagrada Familia después de la Navidad. Algo para los católicos de mucha importancia son los nombres bíblicos. Porque eso nos identifica con nuestra religión. Pero algo que Juan Pablo II repite aquí en este número dos que acabo de leer Es la frase de San Bernardo. Y la leo nuevamente que dice Nunca en la historia del hombre tanto dependió como entonces del consentimiento de la criatura humana. O sea que del sí de María dependió nuestra salvación. Que tal que María hubiese dicho que no. Justamente aquí en Nicaragua tenemos el privilegio de iniciar nuestra celebración con la fiesta de la Purísima. Porque ella fue la que abrió el paso, abrió el camino para que Jesucristo naciera. Y en esa Sagrada Familia están también las nuestras. Por eso este programa se llama Familia e Imagen de Dios. Y hemos propiciado Familia de Nazaret en nuestra arquidiócesis. Meditaremos pues a medida que pasen las semanas este documento de San Juan Pablo II Tercio Milenio Adveniente hablando sobre la encarnación de Cristo, de que una vez más lo tenemos que celebrar ahora con mucho mejor sentido frente a las circunstancias, las alegrías y las tristezas que el mundo nos está deprando. Hemos invitado esta vez a William y Fabiola que nos han acompañado otra vez. Ellos son pilares de la pastoral familiar en la parroquia Santa Faz. Nos van a hablar sobre el Adviento en familia y también sobre la corona de Adviento. Porque esta es una práctica que todos los hogares católicos debemos de hacerlo año con año. Gracias a William, gracias a Fabiola por el tiempo y estamos a oídos de ustedes. Hola, buen día Monseñor. Agradeciéndole la invitación. Buenos días hermanos televidentes. Estamos aquí para hablar del Adviento. Monseñor pues leyendo, nos leía el pasaje bíblico y nos hablaba del nacimiento de Jesús. Y el Adviento pues es eso. El Adviento viene del latín, Adventus Redentori, que quiere decir la venida del Redentor. Y nosotros pues acá estamos para un poco hablar del Adviento, lo que significa para nosotros las familias cristianos católicos. Cómo lo vivimos, qué es lo que nos dice el mundo, cómo lo debemos de vivir y cómo es realmente que lo deberíamos de vivir. La venida del Señor, el Adviento, pues nos dice, son cuatro semanas. Hoy domingo iniciamos, el primer domingo, en preparación para la venida del Señor, de la natividad, el nacimiento del Señor Jesús, el 25 de diciembre. ¿Cómo nos preparamos nosotros en este tiempo? El mundo nos dice, bueno, antes nosotros vivíamos la Navidad en familia de acuerdo a lo que nos inculcaron nuestros padres. Nuestros padres, pues a mí, me inculcaron lo que es la Navidad y el nacimiento, el árbol de Navidad. Pero no tenía mucha información de lo que es el Adviento. Esto lo comenzamos a hacer hace poco nosotros como familia. De hecho, creo que son como cuatro años, tres años atrás que venimos celebrando el Adviento. El mundo, pues nos dice, ¿qué es lo que celebramos? Es la Navidad. En la Navidad mucho se habla de Santo Cló, se habla de fiesta, se habla de todo, menos de lo que deberíamos de estar hablando, que es la natividad del Señor. Y muchos escuchados dicen, ¿te gustaría vos de que hagan una fiesta según para celebrar tu cumpleaños y que al final no te inviten? Y es exactamente lo que hacemos. Nosotros preparamos esta fiesta de la natividad del Señor la Navidad y muchas veces no nos acordamos del principal invitado. Nos acordamos de la comida, nos acordamos de la bebida, de los invitados, de cualquier cosa, menos prepararnos para realmente estar en gracia con ese nacimiento del Señor Jesús. ¿Cómo deberíamos de vivirla nosotros, los católicos, cristianos católicos? Son cuatro domingos que iniciamos hoy domingo el primero. De hecho, mi esposa prepara la Corona de Adviento, que más adelante lo va a preparar. Va a hablar sobre la preparación de la Corona de Adviento y qué significa. Y entonces, cada domingo se ilumina una de las velas y se hace una oración hasta llegar al cuarto domingo, el día 25, que es la Navidad. Se pone la última vela y se acostumbra a poner esta Corona de Adviento en la mesa, en la cena y poner la quinta vela blanca en el centro para vivir esa fiesta, para vivir realmente la natividad del Señor como tal. Bueno, qué importante, damos atención en la segunda parte, la explicación de esta Corona de Adviento, que tiene su gran relación con la Corona de Espinas también, la Corona de Gloria de nuestro Señor Jesucristo. Nació en la gloria para morir en ella y para que nosotros seamos glorificados. En realidad, tiene un sentido teológico que amerita tenerle esa devoción y que Nicaragua nos exige ahora ese espíritu orante frente a esa Corona de Adviento, el sentido de cada una de ellas. No se pierdan si ya con nosotros una segunda parte en su programa, Familia Imagen de Dios, que se transmite todos los domingos a las 9 de la mañana por Canal 12. Estamos de regreso con ustedes, con su programa, Familia Imagen de Dios, que se transmite todos los domingos a las 9 de la mañana por Canal 12. Le damos la palabra a Fabiola, que nos va a explicar la Corona de Adviento, para que toda nuestra familia se entusiasmen a ponerla desde ya y que ya el domingo amanezcamos con nuestra Corona en nuestros hogares. Buenos días, buenos días Monseñor, gracias hermanos televidentes. Pues la Corona de Adviento debería de ser como el árbol de Navidad que ponemos todos los diciembre. Nosotros como cristianos católicos debemos de tener el árbol de Navidad, debemos de tener el nacimiento, debemos de tener la Corona de Adviento. Son tres cosas que en nuestros hogares no deben faltar. En este caso, iniciamos este domingo en colocar en el centro de nuestra mesa, de nuestra sala, un lugarcito especial, la corona de Adviento. La corona de Adviento significa, la corona en sí es un círculo que significa el principio y la eternidad de Dios. Va colocado con un follaje verde, ya sea de manera natural, si ustedes quieren, ya de pino o de manera artificial, de color verde. Este color verde significa la esperanza. Y en el centro de la corona hay que poner cuatro velas, cinco velas para ser exactos, tres velas de color morado, una rosada y en medio una blanca. Cada domingo se enciende una. Hoy empezamos con una de color morado. El color morado significa la espera, la espera de nuestro Señor, la espera de ese nacimiento de nuestro Señor. Ese nacimiento que tiene que ser en nuestros corazones, en nuestra vida y en nuestra familia y en el hogar de cada nicaragüense. Entonces, por tres domingos seguidos, usted va a encender una vela morada y va a hacer una oración. El tercer domingo, usted va a encender una vela morada y una rosada. La vela morada significa la alegría. Usted está esperando el nacimiento de nuestro Señor, que ya pronto, ya pronto va a nacer. Vamos a hacer ese acompañamiento con nuestra virgencita de que ya ella va a tener a su bebé. En el centro, va la vela blanca, que se enciende el día de Navidad, que significa el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Así es que, hermano, por favor, no es un favor que les pido yo, sino que es un favor que te recuerda el Señor y te dice, ponme a mí en un lugar especial y verás cómo voy a orar yo en tu vida. Ahora, ¿cómo podemos hacer eso? Preparándonos, desechando y reflexionando sobre nuestra vida, desechando lo malo y atrayendo cosas buenas que el Señor te va a traer en tu vida. En el corazón de nosotros, purificarlo para que esa venida del Señor sea espléndida, para que esa venida del Señor sea ese blanco reluciente. Así es que, amigos televidentes, amigos, hermanos católicos, les insistimos en que usted coloque esa corona de Adviento. Iniciemos con eso en este diciembre, en este domingo, para que el Señor nazca en cada uno de los corazones de ustedes. Fabiola, se me viene la idea que es un momento privilegiado para que los padres entusiasmen a los niños, que sean los niños, porque les encantan esas cosas, ¿no? Así como hacen trabajo de fome y esas cosas. Ponerlos a ellos a trabajar, ¿no? Que lo vayan colocando porque es una manera práctica, pedagógica, de que esas costumbres no se olviden, ¿no? Y que no solamente lo hagan, sino hacer una breve oración ahí de esperanza, aunque sea espontánea, ¿verdad? Lo que los niños quieran decir, con una breve catequesis de los padres de familia, el significado de lo que tú acabas de explicar. Y que cada padre le diga a sus hijos, a ver, ¿tú qué le quieres pedir a Jesús en tu silencio? Tú como madre de familia, tú, William, como padre de familia, me refiero a esa inocencia de los niños que siguen a los padres, ¿verdad? Esos son buenos ejemplos. Fíjense, Monseñor, que es una excelente idea. Dicen que uno aprende haciendo. Y como lo decía en la primera parte del programa, a mí se me quedó en la mente lo del árbol de Navidad y el nacimiento, que fue lo que me inculcaron mis padres, porque ellos me pusieron a mí a hacer el nacimiento y a poner el árbol de Navidad. A mí me ponían cada año y eso se me quedó de por vida. Y entonces lo continúo haciendo. La parte de la corona de Adviento no la practicaba y entonces hasta ahora es que comenzamos a hacerla. Y sí sería una excelente idea poner a nuestros hijos a que hagan esa corona. Ahora ya no le va a tocar a Fabiola, sino que nos va a tocar poner a nuestros hijos a que hagan esa corona. La hacen de pino, de hojas de pino. Sí, de hecho se puede hacer de pino y se puede hacer de material sintético. En países que la temperatura, el clima es frío, pues la hacen de pino y se siente ese aroma delicioso del pino. Y dilata las cuatro semanas. Aquí en Nicaragua dudo mucho que vaya a dilatar el pino cuatro semanas. Entonces hacemos de un material sintético, por lo general se usa el mismo material del árbol de Navidad, las ramitas para hacer esa corona de Adviento. Qué bueno, pero también junto a eso Fabiola nos hablaba algo de los nacimientos, ¿verdad? Que se pueden ir ya también, no hay que esperar unos cuatro días antes de la Navidad, sino que de ahora preparar los nacimientos, ¿no? Sí, yo siempre, la abuelita de mi esposo me dejó un nacimiento pequeñito. Y desde ese entonces yo lo guardo año con año. Y cuando yo voy a colocar mi árbol, también coloco el nacimiento. Porque yo digo, yo digo, es cierto, la Navidad es para celebrar el nacimiento de nuestro Señor. ¿Cómo no va a estar el invitado especial en mi casa? ¿Cómo voy a celebrar yo una Navidad si mi invitado no está? Entonces, por eso es que yo les decía, si usted va a colocar su árbol de Navidad, también coloque el nacimiento, también coloque la corona de Adviento. Son tres símbolos esenciales para nosotros los católicos. Qué bien, yo creo que, también yo quisiera agregar, bueno, ha tenido tantas transformaciones los nacimientos, pero ponerle imágenes religiosas como tal, es una excelente oportunidad para que regresemos a nuestros orígenes en estos momentos tan importantes en que hay esa cierta animación, digámoslo así. Y estamos predispuestos a esta vivencia religiosa. Querida familia, yo creo que es importante seguir estos consejos que nos están diciendo William y Fabiola. Y de este momento, pues ya de hoy debería haber amanecido ya la corona de Adviento, que también se ponen en las iglesias. Pero son catequesis tan sencillas donde vamos a recordar al niño Jesús. Yo creo que una de las tristezas del mundo de hoy es que hemos hecho perder la inocencia a los niños. Ya se les hace grande desde pequeños, adultos desde pequeños. No se respetan esas edades. Mientras que el niño, hay que mantenerle esa inocencia, aunque a pesar de que estamos con la adversidad de muchos programas, de medios de comunicación social, donde ya muchos ya ni creen en el niño Dios, ni creen en que les traje los juguetes como eran en nuestros tiempos. Que aunque es cierto que se le está diciendo la verdad, eso no está en oposición a la verdad de que Cristo es el único Señor de la historia. Recuerden ustedes que estamos frente a un hecho histórico. San Juan Pablo II empezó por ahí, ese tercer milenio adveniente que yo le leí al principio, de que la iglesia está celebrando, no un invento nuestro, son 21 siglos de celebrar el nacimiento de Cristo. O sea que la historia es la que se encarga de decir que Cristo vive entre nosotros y que Cristo está para la salvación de la humanidad. Yo creo que en los próximos domingos, Dios mediante, vamos a entender mejor ese misterio de la encarnación. Y para ir cerrando este programa y después de agradecerle a Fabiola y William que nos han acompañado en este programa, yo quiero pedirles a ustedes que todos los hogares volvamos a nuestras tradiciones religiosas. Es cierto que la economía no está bien para todos, pero siempre desde que yo viví, crecí, escuchaba que nuestros abuelos ahorraban todo el año para celebrar la Purísima. Y la gente decía con fe, la Purísima hizo el milagro de los brindes que se daban. Y eso no debemos de perderlo, porque el mundo de hoy también nos ha distanciado de nuestra religión, de nuestras costumbres, sin embargo, para consumir otras cosas. Ciertamente algunos lo afirman, si ahora estamos pobres, si ahora no tenemos para los gofios, si ahora no tenemos para los limones, lo que sea, sí, pero tristemente tienen para comprar cosas superfluas. Y otros para derrochar el dinero en licor, dando mal ejemplo a los hijos. Por eso es el momento de convertirse. Al viento es conversión. Y los nicaragüenses necesitamos eso, un espíritu de conversión para cambiar nuestra historia. Solo quien tiene a Dios puede cambiar, no solamente a su corazón, sino las circunstancias que le rodean. Y si muchas cosas andan mal, es justamente porque nos hemos alejado del Señor. Y los cristianos necesitamos, nos surgen, no solamente necesitamos, nos surge, por favor, de que todos regresemos a Dios para que las cosas cambien y vayan por el buen camino. Y corrijamos todos estos males que estamos experimentando y que sabemos que no tiene excepción. Tanto unos como otros estamos viviendo estos momentos. Les quiero avisar de que ya están listos los calendarios, ya se están distribuyendo de voz católica. Valen 25 córdobas para el vendedor y 30 para el comprador. Y se están agotando. Ustedes pueden llamar al 2268-4724. Y también sigamos unidos en oración, insisto, por la iglesia, por este servidor. Pues aunque todavía no tengo el documento, yo estoy seguro que todos estaremos unidos orando en cualquier momento. Que Dios nos bendiga a todos y nos vemos Dios mediante el próximo domingo. Que Dios nos bendiga a todos. ¡Gracias!